bienvenidos hermanos de leo a amores de la tarot gracias por todo su amor su apoyo y todas sus bendiciones esta tirada es una tirada de amor que se está trayendo hacia todos ustedes este 13 13 de octubre mucho cuidado si andan por ahí manejando el día de ahora parece que las parece que se están cruzando las energías y hay mucha causa allá afuera así es de que manejen con mucho cuidado y con mucha precaución gracias padre santo amén hoy vamos a recibir tres mensajitos de estas bellas cartas que apenas me acaban de llegar hace unos cuantos días vamos a recibir dos mensajitos para dar inicio a esta bella tirada de amor nuestros hermanos de leo muchísimas gracias por de que me den a saber en qué parte del mundo están recibiendo este mensaje que se está tirando para todos ustedes con mucho amor muy bien y aquí vamos a ver qué es lo que nuestros angelitos para dar inicio a esta tirada de amor para nuestros hermanos de leo muy bien aquí se va y se corre hermanos de los se vais a correr con tu primer mensaje de estas bellas cartas que estoy pensando en ti en este momento tu amor me llena de luz te amo así es de que te amo alguien te quiere decir que están pensando en ti hermanos de leo y que tú les llena su vida de luz y aquí continuamos con el universo así es de que el universo está en tus manos hay que pensar positivamente el leo y hay que hay que escribir nuestras metas para poder alcanzarlas así es de que tus sueños se pueden convertir en realidad hay que tomar los pasos adecuados hacia tu felicidad leo está en tus manos y aquí tu primer mensaje de estas de bellas cartas es a veces nosotros mismos somos los que nos detenemos de aceptar o le tenemos miedo al amor leo a nosotros somos nuestros propios enemigos a veces porque nos escondemos porque a veces porque simplemente no 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 pensamos que nos merecemos esas maravillas que que se llama amor así es de que a veces nosotros somos los nuestros propios enemigos hermanos así es de que hay que pensar positivamente y hay que saber que que te mereces amor que te mereces todas esas bellezas así es de que hay que abrir los ojos hay que escribir nuestras metas hay que escribir esos sueños que deseamos y vas a ver que se te van a conceder y aquí dice que una cita así es de que hay que hay que dedicar tiempo a conocer a los a las personas leo no hay que entregar todos nuestros tesoros rápidamente si es de que hay que conocer a la persona hay que ver cómo trata al prójimo cómo tratan a sus padres y así así mismo es como nos van a tratar a nosotros así de que hay que hay que saborear hay que llegar a conocer a ese ser amado antes de entregar tus tesoros hermanos de leo hermanos y hermanas de leo y aquí estás protegiendo mucho tu corazón estás haciendo muchas barreras leo hay que hay que amarnos y hay que saber que nos merecemos ser amados así de que tienes miedo a no tienes confianza como te han herido tanto en el pasado leo que tu corazón está muy cerrado así es de que hay que pensar positivamente si tú tienes un buen corazón leo tiene que haber otra persona que tiene un corazón igual de bello y verdadero como el tuyo así es de que si tú eres bueno tiene que haber personas más buenas también verdad así es de que no hay que dejar que las heridas del pasado leo te detengan de adquirir esa 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 maravillosa sensación que se llama amor así es de que hacia adelante hay que soltar el pasado pisado leo y hay que perdonarnos y hay que perdonar esas personas que también se portaron mal y así mismo vamos a sanar muy bien ahora vamos a dar un poco de clarificación con el tarot hermanos de leo para ver qué es lo que nuestros angelitos me quieren dar a saber esta tirada de amor también denme a saber en qué parte del mundo están recibiendo este este mensaje verás que me encanta ver a ver qué tan lejos se transmite este mensaje de amor ay qué bonito es lo bonito estamos tan bendecidos el simple hecho de haber amanecido hermanos de estar es donde estar saludables es eso es una 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 bendición muy grande de nuestro padre santo así es de que aquí leo alguien nos está haciendo sincero alguien nos está diciendo la verdad y alguien te quiere ayudar alguien te quiere ayudar a que veas con claridad a que veas que si te mereces todas esas maravillas de este mundo leo así es de que hay que amarnos hay que perdonarnos para poder ver con claridad esos sueños y esas metas y ese amor esa persona a quien deseas y aquí sabes que hay algo maravilloso en el en el horizonte esperándote sabes que hay algo maravilloso que te está esperando que te va a traer mucha felicidad así es de que hay que tomar los pasos adecuados leo le estás dando la espalda a lo que ya no te trae satisfacción le estás dando la espalda a tus miedos a tus malos pensamientos y los estás transformando a pensamientos positivos y estás transformando esos miedos a amor así es de que el amor al leo es el más grande sanador y transforma todo así es de que va a haber una oferta leo viene una oferta hacia ti o tú vas a ser el que vas a dar esta oferta de mucha lealtad de mucho amor y de mucha y de largo plazo así es de que vas hacia vas a ofrecerle a alguien es ese amor verdadero que sientes leo por ellos y vas a ser muy feliz aquí nuevos principios nuevos principios con mucha pasión estás haciendo todas tus decisiones leo a inteligentemente estás haciendo todas sus decisiones lógicamente si es de que estás haciendo todas tus decisiones con tu mente no estás dejando que tu corazón se involucre y tienes un nuevo principio que te va a traer mucha pasión y luego aquí a la estrella la estrella y el siete de oros has estado les estado pidiendo algo a mi padre santo leo y pronto se te va a conceder pronto vas a recibir ese fruto o ese deseo que le has estado pidiendo y se te va a manifestar con la estrella se te va a conceder eso que le has estado pidiendo a nuestro padre santo al universo de manos de leo y aquí continuamos con la emperatriz y el cinco de oros alguien no se siente que es suficiente alguien a lo mejor no se siente que es suficiente para acercarse te leo has evolucionado hasta hasta has crecido hacia algo muy ha crecido te has transformado espiritualmente leo sabes lo que quieres de esta vida sabes que esta vida es muy cortita para para no tomar acción hacia esas a hacer tu felicidad así es de que estás tomando acción estás vibrando muy alto a hermanos de los y algunos de ustedes están teniendo contacto físico y no quieren procrear protéjanse porque hay mucha posibilidad de embarazo y si están embarazados hermanos y hermanas de leo hay que respetar la vida esos sagritos tienen derecho de venir a este mundo a cambiar el mundo así es de que muchas bendiciones sabes lo que vale si sabes lo que quieres de este mundo y estás tomando los pasos adecuados hacia allá pues mira vamos a ver qué más nos quiere dar a nuestros ángeles a nuestros hermanos hermanos de leo en esta tirada de amor vamos a ver qué es lo que nuestros ángeles nos quieren dar a saber en esta bella tirada de amor para nuestros hermanos y suscríbanse compartan pachuren el dedito para arriba eso solamente hace que este su canal siga creciendo y para que me motiven a seguirles trayendo diferentes mensajes que nos ayudan de las que hasta ni me está ayudando a ver un poquito con más claridad en mis decisiones y mis metas y mi vida y aquí el leo está sanando de está sanando tu corazón alguien te ha herido a alguien te ha hecho alguien te ha quebrado tu corazón y está sanando te estás amando te estás cuidando estás yéndote a la zumba estás yendo estás comiendo más saludablemente el quiero taer así es de que definitivamente que te estás amando te estás cuidando estás sanando estás sanando de esa herida del pasado y aquí continuamos con la rueda de la fortuna nuevos principios nuevos principios has terminado una fase de tu vida y vas hacia esa felicidad hacia este es bien guapo te ves bien chula así es de que te estás cuidando te estás amando te estás sabes que te mereces todas esas maravillas que nuestro padre santo tiene para ti así es de que nuevos principios con mucha abundancia de amor los nuevos principios que te van a traer mucha felicidad y aquí vienen las ofertas le vienen las ofertas alguien viene a ofrecerte una copa de amor y otra persona viene así sé que hay dos diferentes personas veo y parece que las dos a lo mejor son un poco más jóvenes que tú pero pero uno viene con un poquito con más monedas más sólido con más lealtad y viene a uno que viene más con amor con emoción así dice cada dos diferentes ofertas hermanos de leo parece que las dos son buenas y aquí has evolucionado estás transformando has pelechado estás transformando tus pensamientos negativos a positivos te estás amando estás vibrando más alto leo y vas hacia lo que te trae felicidad vas hacia lo que te trae mucha felicidad y aquí tenemos el 7 de copas con el caballero de copas definitivamente que hay muchos muchas personas a tu alrededor que quieren pegar el chicle lejos y se quiere parece que vas a tener muchas opciones y ojalá que y vas a hacer la decisión adecuada vas a ver la diferencia entre las diferentes personas y vas a vas a escoger la copa adecuada así sé que no te van a confundir estás vibrando muy alto para que para que te confundan hermanos de muy bien ahora vamos a recibir tres cartitas de los ángeles del romance para ver qué es lo que nuestros agilitos te quieren dar a saber hermanos del libro muy bendecida me siento muy bendecida muchísimas gracias a todos ustedes por todo su amor su cariño favor de que me dejen a saber sus comentarios sus comentarios leo cada y todos leo cada uno de ellos y aquí hay que sanar heridas del pasado hay que sanar hay que perdonar a nuestras personas que nos hicieron daño en el pasado así es de que hay que perdonar a nuestros padres a nuestros tíos a todos esas personas que a lo mejor no se portaron muy bien cuando éramos niños la niñez es una parte muy importante de proteger leo si nos hacen daño cuando somos niños eso esas heridas a veces permanecen en nuestro corazón por muchísimos años así es de que hay que perdonarnos hay que perdonar a esas personas del pasado para que así podamos ver que gracias a esas esas lecciones esas transformaciones somos la persona chingona que somos el día de ahora así es de que somos somos personas maravillosas y es por esas experiencias que hemos sobrepasado hermanos de león nuevo amor nuevo amor una persona nueva está a encendiendo tus sentimientos de amor tus sentimientos de pasión así es de que alguien te está estimulando el león para que sientas esas ganas de tener un amor y aquí te vas a desconectar del mundo te vas a desconectar de la mejor de una relación y para darle oportunidad a esta otra relación así es de que a lo mejor algunos de ustedes estén saliendo de una para meterse a otra eso no es no se los recomiendo porque a veces no hacemos decisiones hay que tomar el tiempo hay que tomar el tiempo para conocernos antes de entregar nuestros tesoros leo muy bien ojalá y que me entiendan muy bien ahora vamos a continuar un mensajito de los ángeles y luego finalizamos con lo que tu persona en mente te quiere verbalizar en lo que tu persona en mente te quiere dar a saber en estos momentos vamos a recibir un mensaje de estas bellas cartas y aquí en tu mensaje leo es así es de que cuando te mantienes a viendo las estrellas cuando te imaginas que grande es este universo cuando simplemente te mantienes viendo las estrellas analizando las en ese momento vas a recibir vas a ver que tu intuición sé como quien se enciende y y sabes lo que tienes y ves que con claridad en los pasos que tienes que tomar hacia el frente así es de que leo hay que voltear hacia arriba hay que voltear hacia el cielo y ver esas maravillas que ha hecho mi padre santo y allí mismo está tu respuesta leo allí mismo en ese silencio viendo esas grandezas que hace mi padre santo vas a recibir tu respuesta leo muy bien ahora vamos a finalizar con que es lo que tu persona en mente te quiere verbalizar en esta tirada de amor vamos a ver qué es lo que tu persona en mente leo te quiere verbalizar en estos momentos y aquí a tu persona en mente leo te quiere dar a saber que no puedo esconder mi sonrisa aunque estemos separados así de que no puede esconder tu sonrisa su sonrisa aunque no estén juntos el simple hecho de que se acuerda de ti leo le causa sonreír muchísimas gracias leo esta es tu tirada de amor sal bendición salud y mucha paz para todos ustedes